Es muy complicado hablar del play-off cuando estamos en novenos, ¿no? Novenos. Es muy complicado. Tenemos que hablar del play-off cuando estamos en quinto. Ahí sí podemos hablar del play-off. No, opción técnica, hay que respetar. Nada más. Sinceramente, tengo que sumar, para ayudar. Siempre que me necesite, estaré aquí. Sí, sí. Yo pienso que la equipo ha trabajado bien. Ha intentado cambiar el resultado y, más una vez, las cosas no salieron muy bien. Hay que continuar a pelear hasta el final. Ainda tenemos más ocho partidos, si no me engano. Hay que seguir con esta actitud y a ver si cambiamos alguna cosa la semana próxima. Yo creo que es muy triste. Es muy triste porque la equipa está peleando, peleando y, al final, nunca ganamos. Empezó a ser muy duro toda la semana. Trabajamos mucho para llegar al final, al domingo, intentar ganar y quedamos siempre con un resultado negativo. Es muy triste, ¿sí? Como digo, hay que seguir, hay que pelear más y olvidar esta partida y pensar la semana próxima. Mira, así es fútbol, así es fútbol. Como ya digo, no se puede vivir de cosas solo buenas. Estamos en una fase mal, hay que ser profesional y saber acertar las cosas. Los aficionados no están contentos. Yo entiendo perfectamente. Pueden hacer eso 50.000 veces que yo voy a seguir trabajando, trabajando y intentar ser mejor. Yo entiendo, yo entiendo a los aficionados porque vienen aquí a apoyar al equipo y quieren resultados positivos. Nosotros en este momento no tenemos y hay que entenderlos y nada más. Claro, eso es lo que he repetido un montón de semanas. Cuando se pide actitud y intensidad y todo eso, vale, tú eso lo puedes poner, pero para jugar al fútbol hay que hacer otras cosas. Y realmente hay que ser realista porque con nosotros ahora mismo, con el balón, no estamos fluidos, no estamos con soltura, no estamos con confianza y se nota. Ya podemos correr lo que tú quieras, que al fútbol se juega con el balón. No sé, creo que no, no sé, creo que no. Hombre, está claro que Igor te da una salida cuando estamos apretados, pero cuando sí está arriba te aporta otra cosa. A lo mejor más participación, no sé, yo he perdido o no creo. Es que ahora se pueden hacer mil lecturas, pero el problema es que no estamos bien con el balón y no estamos con confianza y ahora se pueden pensar mil cosas. Pero es que si estuviésemos bien, da igual que ponjue quien juegue, que se va a hacer bien. Y ahora pues no estamos con esa finura y esa precisión que a lo mejor teníamos al principio y se ve luego reflejado en todo. La titularidad de Esteban es porque el chaval se lo ha ganado. Porque entrena, te voy a decir guay, entrena de puta madre y se lo ha ganado. Ya está. Es uno más de la plantilla y como todos. No, me he ido mentalizando poco a poco, hombre, al ver que he ido durante la semana pues tenía alguna posibilidad y mandé la posibilidad y la he intentado aprovechar. No sé, he intentado hacer lo que mejor sé, que es lo que vengo haciendo en el filial y no ha podido, hombre, no me ha salido como me gustaría, pero no sé. La verdad que sí, porque me vine del Hércules y estuve jugando, vamos, dejé de jugar aquí durante mes y medio. Estuve jugando ligas de fin de semana y me vino esta oportunidad de jugar con el Salmantino y por qué no. Gracias por ver el video.